Saludos amigos de Costa Verde 81 y Faro Visión, aquí estamos en el sector Santo Lucío, como ustedes saben siempre este ha sido uno de los temas más mencionados, las inundaciones aquí hace ya unas semanas que se hicieron los filtrantes, ahí vemos uno y ahí vemos otro fueron tres en total que se hicieron aquí por parte del licenciado Luis Estrella y también de Franklin de la Cruz ustedes saben que estuvimos en uno de nuestros programas presentando a uno de los comunitarios pidiendo la ayuda de las autoridades municipales para que ya se hicieran completamente los filtrantes pues nada, aquí ya estamos viendo que obreros del ayuntamiento municipal están construyendo uno de los hoyos de los filtrantes el tercero aquí podemos observar los trabajos se iniciaron ayer y aquí pues ya se va a resolver lo que es el problema de inundación entonces ya ahí tenemos las tres colaboraciones de la comunidad, del ayuntamiento y vamos a decir por parte del gobierno con el licenciado Luis Estrella aquí vemos ya que el alcalde de Ingeniero Alberto Alonso envió parte de sus obreros a construir una de las tres canaletas para los filtrantes que por mucho tiempo han hecho falta aquí en esta localidad de Santa Lucía con relación a las inundaciones que ya están colaborando conjuntamente con relación a esta problemática del sector Santa Lucía que vemos que se le está buscando una salida soy Javier Ferreira de este sector Santa Lucía que creo que si esos trabajos continúan ya no se va a inundar más